¿Qué te preocupa? Se llama un trabajo documental que surge de un trabajo artístico que se había llevado adelante hace ya un poco más de dos años y que se había denominado Proyecto Ártico. Como una consecuencia, digamos, de ese trabajo, hubo un registro de más de 80 entrevistas que respondía a la pregunta ¿Qué te preocupa? Tuvimos aquí al director de ese documental y nos contaba de esta manera cómo fue el trabajo y cómo es esta ópera prima de él como director que está a punto de estrenarse. ¿Qué te preocupa? Nace con un viaje que hicimos hace aproximadamente dos años y medio yendo desde la Quiaca hasta Ushuaia y le fui preguntando a las personas qué les preocupa. Surgió en ese momento como una idea de un documental bastante clásico sobre la preocupación humana que generara una teoría general de la preocupación. Y después, bueno, sucede como sucede con un montón de proyectos terminan siendo una cosa diferente. Cuando volví tenía otras imágenes, tenía historias en el medio y surgió esta película que, bueno, que estrenamos ahora dentro de poquito. El territorio es amplísimo, la cantidad de registros es enorme. Entrevisté a más de 80 personas, cada uno tiene una preocupación diferente, tiene un hábitat diferente. Por eso fue también muy difícil armar. Igual el relato no está centrado en la preocupación en general de cada una de las personas. Sí, por supuesto, de eso trata. Pero sí también de una historia que corre paralela, que es también la preocupación del realizador de hacer un documental y la preocupación de un ciclista tratando de llegar a Ushuaia en bicicleta y, bueno, con 5.000 kilómetros por delante. Hubo tres guionados de la película totalmente diferentes. El primero era, respetaba la idea clásica de hacer una teoría general de la preocupación con los registros. Después, eso lo descarté de plano porque me parecía que no narraba fielmente lo que había retratado a lo largo de todo el territorio y había cosas mucho más interesantes que la teoría en sí, que estructurarlo en base a una teoría. Había un documental de un documental. Y eso me pareció mucho más interesante como narrativa porque no solo se cuenta lo que les pasa a las personas a lo largo del territorio, sino también a los personajes que están interviniendo junto a esas personas y a la vez son modificados por esas personas que les preocupan cosas particulares. Entonces, cambia. En un momento, cuando me vengo con los 400 gigas de imágenes, que fue una locura, el montaje duró un año y medio, solamente de montaje. ¿Qué te preocupa vos? Era una muy buena pregunta. ¿Y te ponías a pensar automáticamente? A mí, principalmente la mugre. Ya se me pasó la preocupación. ¿De mí? Sí. Nada. No. ¿Cómo se logra la felicidad? Yo pensé en estructurarlo de acuerdo a los tipos de preocupación, como por un orden temático. Y después me pareció que, nuevamente, se imponía el viaje. Se imponía la geografía argentina, el recorrido tal cual como se hizo y cómo fueron apareciendo esos personajes a lo largo de la historia, que insólitamente no aparecen de manera arbitraria, manteniendo un desarrollo temático que hace que se llegue al final de la película naturalmente. Las preocupaciones en la Patagonia son muy diferentes a las del norte, hay mucha más soledad, el clima de la película se va asentando un poco más. Bueno, un montón de cosas que se van a ver puntualmente en pantalla, pero que, bueno, que me parece que fue un acierto hacerlo geográficamente. Esa es la tarea, me parece, de la que más me costó. Decidir qué dejar afuera, más que decidir qué es lo mismo, ¿no? Pero no es lo mismo. Uno tiene como ciertos amores por ciertas imágenes y ciertas personas que, bueno, que necesariamente en algún momento tiene que resignarlas en función del relato. Yo creo que en el momento que hice el documental lo que me preocupaba era hacerlo bien. Yo estaba muy preocupado por eso porque yo no soy cineasta de profesión y eso era un gran peso para mí porque me excedía todo, me excedía la técnica, me excedía el guionado del documental, me excedía preguntarle a las personas, pero yo creo que aprendí a preguntar a la mitad del país, más o menos. En Mendoza ya tenía como una técnica donde sabía cómo abordar a las personas, cómo llegar rápidamente a cierta intimidad que permitiera recabar un testimonio más profundo. Pero bueno, todo se va aprendiendo en el camino y creo que la peli relata eso, ¿no? Un aprendizaje. A mí me preocupa, creo, que el conjunto de mis preocupaciones están en hacer. Están muy relacionadas a la acción, a desarrollar ciertas cosas que quiero desarrollar y poder llegar a hacerlas y a la vez no volverme loco en eso. La presentación va a ser el miércoles 11 de octubre en el Cine Club Hugo del Carril a las 20 horas. Puedes sacar entradas 40 minutos antes de la función ahí en la boletería del cine. Y después también repite el lunes, martes y miércoles que sigue, que es 16, 17, 18 en el Centro Cultural Córdoba. Primera pausa de nuestro programa de hoy. No se vayan que nos queda todo el resto del programa para compartir. Se me quemó por dentro, el alma y el cuerpo, la sangre sirviendo.